En sus marcas, listos, ¡fuera! Ya desde chiquitita la llamaban Mari Quien iba a imaginar que aquella niña sería toda una lady Crecía y se sintió novia del balonmano Pero el reloj la retó en cuatrocientos planos A bajarle segundos y ella aceptó Luchaba como se hace aquí en buen dominicano Y novia pa'l pasaje que dice mamá que lo apunte y mañana te pago Y duelen esos pies de escala sospeleando por tiempos mejores Y repite se puede quien quiera los moños bonitos aguanta jalones La Mari, lady de nosotros es una gacela Que corre en la mañana y la tarde Y en la noche se sueña que entrena La Mari, lady de nosotros no da tiempo a la pena En Dios piensa primero y bendice Y es tan linda por dentro como por fuera Nombre completo, Mari, lady La niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Nos toque lindo en cada podio Nuestro orgullo es Mari, lady La niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Nos toque lindo en cada podio El infinito poder de la juventud con valores Y no solo lo digo yo Lo sabe todo Don Gregorio Y hasta mi nieto Mary, lady, jaulino Opa Dominicana es Mari, lady La niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Nos toque lindo con orgullo Dominicana es Mari, lady La niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Nos toque lindo con orgullo Dominicana es Mari, lady La niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Nos toque lindo con orgullo Nuestro canto que inspira tu canto Aún falta mucho himno por cantar Dime, la niña linda, don Gregorio Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete Opa, un lindo, cuatrocientos, ella le mete